Estamos en el barrio más alternativo de Madrid, cuna de la movida madrileña en los años 70 y 80. Además de destacar por su gran vida nocturna, Malasaña destaca por su gran actividad comercial. Aquí conviven negocios centenarios, tiendas vintage y espacios que ofrecen lo último en moda y decoración. El nombre en base lo dice, vintage Kilo, la ropa va al peso. Aunque hay prendas que tienen su precio concreto, la gran mayoría va pesándola en la báscula. Tratamos de traer colecciones de firmas independientes, gente que se dedica exclusivamente al mundo de las gafas. Que tienen unos diseños especiales, bonitos y que sean de buena calidad. Es una tienda-taller en la cual puedes encontrar mobiliario danés de los años 50-60 y luego además hacemos mobiliario a medida. Yo creo que todo el mundo que piensa en Malasaña piensa en la noche, piensa en música, piensa en bares, piensa en cultura. Como estábamos especializados en jazz, queríamos que la palabra jazz desde luego estuviera muy 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 presente. Entonces dijimos, nada, algo muy sencillo, jazz y más por si acaso abarcamos más y nos metemos en más género y de ahí surge el nombre. Hoy nos vamos de compras por el barrio más hipster de Madrid.